En la carrera 17, calles 17 y 18, Villa Olímpica, se efectuaron unas excavaciones para acondicionar las respectivas acometidas de servicios públicos, pero, con mayúscula, no repararon o volvieron a dejar el pavimento como estaba. Conductores de todo tipo de vehículos y transeúntes solicitaron a esta sección del informativo para que se les llame la atención a los señores constructores y dejen el pavimento como antes. Ya ha habido pequeños accidentes por tener que esquivar estos huecos. O los reparan o el aguijón seguirá picando.